Que jodienda, me encabrona eso, loco Oh, ya los vi Ah, le quedo un tiro, loco Ahí viene, aquí va a dejar el 50 Estoy con ellos Dejé el AK azul ahí Yo tengo un Mezki y allá arriba donde yo estaba dejé un 50, loco Sí, voy, eso lo busco ahora Que el Mezki tengo uno Y la escopeta, este azul Aquí en la está el AK azul Y en donde era que estaba la POM En la casa de la parte de atrás ¿En esta misma? No, en la de Southwest 222 Ah, no, ya lo olvidé pa'l carajo Fuimos, ¿no? Yo agarro una de estas verdes que está aquí Hazor me bajó la vida tan rápido Si tenía la AK Coño No, esa es mía Esa es la que tenía Era la SCAR violeta Ah, con razón Pero primero no tenía escudo, ¿sabes? Primero la había dado 27 Tres veces Y ahora lo toro que hay que coger, coño Y nos chequeamos si estaba el RIF allá atrás Es que ellos lo usaron Por ahí tiene que haber un Fortra, loco Se supone Yo tengo un Mezki por si acaso Yo también Bueno, para mí Yo tengo uno para mí Ah, pues está bien Llegamos Bueno, por ahí tiene que haber un cabrón Fortra, loco Fortra, no, ninguno, ¿sabes? Hay que coger un Mezki para allá, loco Muchacho Siempre que jugamos bien se jode a la tormenta Me cago en la jodiendo Ah, eso es parte de mí Dale, le falta una isla todavía, ¿sabes? Hay una Pong, creo que a mi derecha hay Elcho, olvídate de la Pong Olvídate de la Pong Síguelo por ahí para abajo Ah, estamos de al lado Sí, pero salimos ya, tú sabes, como bien jodidito Y a seguirlo por ahí para abajo Ah, inquieta Tampoco me jodo Si hay que seguirlo por ahí Sin pensarlo, ¿verdad? Y ahí de frente están guerrillando a una izquierda En 300 En la montaña cayó el tipo ¿Vamos para allá o qué? No, yo no voy para allá Yo estoy que me soplan y me muero ¿En vida real o en el juego? En las dos Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón ¡Nos de al lado! Uuuh, un ratón Un ratón ¡Hiro la bandita! Que aquí tiene que haber gente, ¿viste? Me va a sobrar bandita aquí Todo Ay, cayó alguien, me cago en la ospera ¿Por eso? Está al ladito mío, me cago en la puñeta, tengo la suerte yo Pues vámonos Ahí adentro ¿Qué cosa? Voy para acá Tengo dos banditas más por si acaso, vente para acá adentro Mira, quema Perfecto, las tres Yo tengo, tengo más, voy a llegar No, ya tengo 75, tranquilo No, ya tengo más No, ya tengo más, no, ya tengo más, no, ya tengo más.. Ya no soy yo, estoy aquí escondeo, ya te sabes Ya no soy yo, estoy aquí escondeo, ya te sabes No. Escucha, 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 escucha. Ay, prepara escopetiris. Tienes que hacer esto. ¡Noooo! ¡Noooo! Se lo fuera, papas. Se lo fuera. Ahí, ahí, ahí. Ahora. Yo tengo la casa del empeño, lo voy a poner aquí. Chacho. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Es la tuya o es la obvia? Está frente a mí. Pero yo no lo escucho, loco. Sí, porque corrió y se paró. Ahora sí lo escucho. Abre la puerta que te voy a dar un saluduito. ¿A qué me abre la puerta? Si abre, abre pan de mí, yo no lo voy a poder. Chupero, yo tengo la escopeta ahí mirando. Pero los nervios los voy a pegar a la puerta, eh. Tú hagas eso. Yo creo que se fueron. Porque viene la tormenta. Sí, se fueron. No, no. Pero creo que fuiste un untoncho. Debería que fuiste un untoncho. No, no. ¡Ale lado, al lado, al lado! ¡Como cabrón! ¡60! No, no quiero en mente. Vamos para allá, vamos de arriba con esa gente. Que se joda. No, no, no. No, no. Estoy intimidando, nada más. Esa construcción. A ver. Jejeje. ¡Uh! Ahí viene. Uy, tu, 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 tu. No, no. ¡Ahí viene! Toma uno menos Que me están disparando Me están disparando de espalda Coño, lo jodí chévere Bueno, te llevaste los dos Eso te quedó buenísimo Ya veo dónde está el tipo Yo no lo veo Sí, está encima de la montaña Vamos a bajar, vamos a bajar Uy, ya lo vi Coge T90 Toma, toma Se mató Loco, lo que le queda es como 60 de vida Y a uno de ellos sí El de abajo, el que está contra el de abajo Y ahí me tiró Vámonos, vamos a recuperar vida primero Pero yo tengo vida A ti te falta vida Yo tengo más bombitas Espera Tengo uno pa' donde ellos Pero un drop ahí al lado No sé, para dónde vamos Vaya frente Tenemos que salir Tenemos que cruzar el tallo obligado O quieres esperar Mira estos caminos ahí Mira estos caminos ahí Mira los caminos ahí Mira los caminos ahí Uno me delo Otro joddy Bueno Tengo el riff, lo uso Vámonos Úsalo, úsalo, úsalo Úsalo, úsalo 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 Tengo para medio Tengo uno allá abajo Tengo hueso ¿Lo viste? No Vamos a empezar a construir las chisas Úsalo Puñeta Me cago en la avioneta Eso no deben de cambiar Loco Viene alguien Yo tengo una torre Úsalo Cuñeta Ha construido lo que no era Tengo que caer Estás picado Tú no tienes shield ¿O sí? Hay Johnny Sí, tengo Tengo uno Y cayó alguien con los otros No, no, no Ya lo veo Ya lo veo Cayó en el palo En el palo de 163 Está ahí trepado No tumbo el palo Mira dónde cayó el palo ¿Viste? Toma, toma escudo ¿Dónde tú estás? Es que él lo abre Ah, vámonos, vámonos Bueno Suéltalo Suéltalo por ahí si puede Oh Bueno Ah, queda uno, Johnny Sí Mira aquí arriba Te tiro Vamos a meterle en la madre Te cago En el palo Toma el palo Ahora Está en el otro Bien, la coge Acá el otro Sí Me lo cae Fíjalo Mira, pendejo Eso Coño Primer jueguito Vale Ay Sal Sí, porque no estaba online Porque no estaba en vivo Exacto Otro No 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 Gracias.